Hola, ¿qué tal amigos de Matigape? Los saludamos con mucho gusto. En estos momentos, personal de una empresa privada ha traído alimento para los migrantes que se encuentran en espera de asilo político en esta frontera de Matamoros. Cabe mencionar que en esta ocasión, poco a poco, la población de migrantes ha ido disminuyendo. Esto se debe a que los migrantes con mayor frecuencia se están arriesgando a cruzar el río Bravo. El día de ayer se observó cómo las madres de familia cruzaron el río y se entregaron a las autoridades de la patrulla fronteriza. En este momento, los migrantes han sido apoyados con alimentos en esta jornada. Algo que destacar, hay una familia de rusos que está esperando el asilo político. Y también, pues bueno, en el transcurso de esta semana ha llegado también una caravana de cameruneses que también han llegado a esta frontera con el mismo objetivo de recibir asilo político en el país de las barras y las estrellas. Para NotiGape TV, informó Osvaldo Bautista.